¿Les ha pasado que las palomillas o los gusanos se comen a sus suculentas? Bueno, este es el caso de esta graptoveria que ha sido atacada por palomillas. Así que vamos a curarla retirando todo el exceso que han dejado de suciedad por abajo de sus hojas y por arriba. También vamos a retirar las hojas muertas para que no sigan propagando alguna enfermedad. Pondremos azufre para evitar los hongos y que cicatrice. Y después de unos meses vean los resultados. Si quieres saber más del cuidado de tus suculentas, suscríbete a mi canal.